Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Hoy, tengo un nuevo corazón, mis culpas y mis cargas, Jesús se las llevó Tengo nueva vida, y solo por tu amor, yo tengo alegría, y la tristeza me quitó Ha cambiado mi lamento, por darse jubiló, mi Jesús Y hoy, yo soy feliz, pues su gracia me vino y me perdonó Y hoy, yo cantaré, de todo lo que ha hecho en mi ser Hoy, tengo un nuevo corazón Mis culpas y mis cargas, Jesús se las llevó Tengo nueva vida, y solo por tu amor, tengo alegría, la tristeza me quitó Ha cambiado mi lamento, por darse jubiló, mi Jesús Y hoy, yo soy feliz, pues su gracia me vino y me perdonó Y hoy, yo cantaré, por todo lo que ha hecho en mi ser Esto es para ti, Jesús Todo lo que respira, alabe al Señor Y hoy, yo soy feliz, pues su gracia me vino y me perdonó Y hoy, yo soy feliz, pues su gracia me perdonó Y hoy, yo cantaré, por todo lo que ha hecho en mi ser ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Hay un hombre que amó al mundo de verdad Que entregó su vida sin importar la crueldad Se entregó hasta lo último, sufrió por amor Él vino al mundo, pero el mundo lo despreció Y sin embargo, él ya sabía que esto iba a pasar Pero lo hizo para que un día en el cielo puedas estar Lo hizo porque te amó, te amó, te amó Porque creyó en ti, en ti, en ti Porque confió en ti Porque tú eres su sueño hecho realidad Su gozo y felicidad Su gozo y felicidad Su hijo y su amor El regalo de su corazón Eso y mucho más Eres tú Eres tú Para Dios Para Dios Para Dios Él recibe una corona de espinas por ti Fue golpeado Fue golpeado Y lancerado Por amor a ti Fue escupido Y latigado Fue mucho sufrir Y su costado Fue atravesado Así Él murió Fue molido Fue molido Por tus pecados Pero Él venció Y el cielo Ha regresado Y en su trono se sentó Lo hizo porque te amó, te amó, te amó Porque creyó Porque creyó en ti En ti En ti Porque confió en ti Porque tú eres su sueño hecho realidad Su gozo y felicidad Su hijo y su amor El regalo El regalo El regalo que él mismo se dio Es tú Y mucho más Eres tú Lo hizo porque te amó, te amó, te amó Porque creyó en ti Porque confió en ti Porque tú eres su sueño hecho realidad Su gozo y felicidad Su hijo y su amor El regalo de su corazón Eso y mucho más Eres tú Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios Y Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios Y Para Dios Y Para Dios Y Para Dios Y Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios Y Para Dios Y Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios Y Para Dios Para Dios Y Para Dios Y Para Dios 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 Y Y Para Dios Y Para Dios Y 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 A Y Y Gracias por ver el video. 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 Yo te veré. 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 Santo, santo. Santo, santo. Yo te veré. 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 Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Ven aquí, quita Oye mi canto que yo te traigo Él no me dice que todo su mando Es poderoso y también santo Y los cristianos están dos santos Por su sangre y el Espíritu Santo Arriba las manos Yo levanto mi canto al divino creador Gloria a Dios 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 Santo, 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 santo es el Señor Santo, 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 santo Gracias por ver el video